hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues miren en esta ocasión vamos a terminar nuestra hermosa tira de nochebuenas en crochet ideal para armar manteles o armar servilletas ya tenemos disponibles aquí en el canal cinco vídeos de este trabajo del vídeo 1 al 5 ya están disponibles para que los puedan checar y el día de hoy vamos a realizar el vídeo número 6 y es el último así que si van a iniciar este proyecto las invito a que chequen los vídeos anteriores y bueno si estaban esperando esta última parte pues ya va a quedar disponible antes bueno les invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones que compartan el vídeo y por supuesto a que me regalen su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber con mucho gusto les estaré respondiendo y sin más vamos a comenzar nos quedamos en nuestro vídeo anterior en la vuelta número 35 así que el día de hoy vamos a iniciar con la vuelta número 36 empezamos con tres casitas y 10 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada 1 encima de mi primer casita con punto alto hago 2 cadenas y me voy apoyando de las casitas de abajo para ir armando nuevas llevo 2 y 3 así princesas ahora voy a realizar 10 puntos altos este es el primero de 10 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal el 4 encima del siguiente punto alto el 5 y el 6 adentro del ojal el 7 encima del siguiente punto alto 8 y 9 adentro del ojal y 10 encima del siguiente punto alto así es como nos queda ahora voy a realizar 3 casitas y otros 10 puntos altos hago 2 cadenas fijo encima del primer punto alto de abajo 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto de abajo otra vez 2 cadenas y fijo encima de la siguiente casita este es el primero de 10 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal el 4 encima del siguiente punto alto 5 y 6 adentro del ojal 7 encima del siguiente punto alto 8 y 9 adentro del ojal y 10 encima del siguiente punto alto y cierro mi vuelta tejiendo estas 4 casitas que me quedan hago 2 cadenas y voy fijando encima de cada casita una nueva 2 3 y formó mi última casita para cerrar mi vuelta así es como luce nuestra vuelta número 36 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 37 la iniciamos con 3 casitas y 10 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomó lazada 1 encima de mi primer punto alto una casita hago 2 cadenas otra casita 2 cadenas y una más así formó mis 3 casitas bien ahora voy a tejer mis 10 puntos 2 cadenas y 10 puntos altos este es el primero de 10 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 6 7 8 9 9 y 10 así princesas continuamos ahora con una casita 4 puntos altos y lo repito otra vez una casita 4 puntos altos hago 2 cadenas 5 5 5 5 5 6 7 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 11 11 11 12 luce, ahora voy a tejer una casita, 10 puntos altos y 2 casitas, tejo aquí 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto, este es el primero de 10, me apoyo en los que tengo abajo para avanzar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro del ojal, y 10 encima del siguiente punto alto, hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas y formo mi última casita y es así como cerramos nuestra vuelta número 37, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 38, la empezamos con una casita, 10 puntos altos y una casita, subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, 1 encima de mi primer casita con punto punto alto, este es el primero de 10, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, me apoyo de los siguientes para completar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 10, así princesas, ahora realizo otra casita y 7 puntos altos y lo repito otra vez, hago 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de abajo, este es el primero de 7, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5, 6, y 7, hago 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto punto siguiente, este es otra vez el primero de 7, me apoyo en los que ya tengo abajo para avanzar, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal, y el 7 encima del siguiente punto alto, y así es como me queda, ahora voy a tejer una casita, 10 puntos altos, 2 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto, este es el primero de 10, me apoyo en los de abajo, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro del ojal, y el 10 encima del siguiente punto alto, hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas y formo la última, y de esta manera es como cierro mi vuelta número 38, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 39, iniciamos nuestra vuelta con 5 casitas y 10 puntos altos, subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, 1 encima de mi primer casita con punto alto, hago 2 cadenas de separación, fijo encima del primer punto alto de abajo, encima del cuarto encima del séptimo y encima del último así bonitas ahora voy a tejer 10 puntos altos este es el primero de 10 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 7 8 9 y 10 así ahora vamos a realizar una casita y otros 10 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima del primer punto alto siguiente y comienzo a tejer 2 3 4 5 5 7 8 y 9 lo hago adentro del ojal y 10 encima del primer punto alto así así princesas y voy a cerrar mi vuelta con 4 casitas tejo 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto 2 cadenas fijo encima del séptimo 2 cadenas y formó mi última casita perdón perdón le pegué a la cámara formó mi última casita así bonitas es de esta manera como cerramos nuestra vuelta número 39 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 40 y la empezamos con 4 casitas y 7 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada 1 encima de mi primer casita con punto alto hago 2 cadenas me voy apoyando de las casitas de abajo 2 cadenas 3 y la cuarta la fijo encima del primer punto alto de abajo este es el primero de 7 2 3 4 5 6 y 7 listo princesas ahora voy a realizar 3 casitas y otros 7 puntos altos hago 2 cadenas fijo encima del último punto alto 2 cadenas fijo encima del primero 2 cadenas y fijo encima del cuarto este es el primero de 7 me apoyo en los de abajo para avanzar 2 2 cadenas 4 5 6 y 7 hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer casita y voy a cerrar mi vuelta completando estas otras 4 casitas 2 cadenas 2 5 y 5 y 5 y de esta forma es como cierro mi vuelta número 40 voy a girar mi tejido voy a girar mi tejido voy con la vuelta 41 la vamos a empezar con 5 casitas y 4 puntos altos subo aquí con 5 cadenas tomo lazada y me apoyo de las 5 casitas de abajo para repetirlas 2 cadenas de separación entre cada una y aquí llevo 2 3 y 4 y 4 y la quinta la fijo encima del primer punto alto siguiente así, ahora voy a tejer mis 4 puntos altos, este es el primero de 4, 2, 3 y 4, así princesas, ahora voy a realizar 5 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima del último punto alto de abajo, 2 cadenas, me apoyo en las casitas que tengo abajo, 2, 3, fijo la cuarta encima del primer punto alto y la quinta encima del cuarto punto alto, este es el primero de 4, voy a tejer otros 3, 2, 3 y 4 y cierro mi vuelta tejiendo estas 4 casitas que me hacen falta, 1, 2 cadenas, 2, 3 y 4 y es así como cierro mi vuelta número 41, vamos a girar nuestro tejido, vamos a realizar la vuelta 42 y toda la vuelta la tenemos que hacer de casitas, subo aquí con 5 cadenas y me apoyo de la primer casita de abajo para formar una nueva, hago 2 cadenas de separación y voy realizando encima de cada casita, 2, 3, la cuarta la fijo encima del primer punto alto, la quinta la voy a fijar encima del cuarto, la sexta ya la tengo marcada, la repito con la de abajo, 7, 8, 9, la décima la fijo encima del primer punto alto, la 11 la fijo encima del cuarto, 12, 13, 14, 14, y 16 y es así como cerramos nuestra vuelta número 42, voy a rematar mi tejido y les muestro como queda, pues vean bonitas así es como nos queda nuestro diseño de noche buenas para realizar tiras de manteles o cortinas, pues espero que este diseño les haya gustado mucho, que lo hayan realizado conmigo, recuerden que todas las partes ya están disponibles aquí en el canal por si lo van a empezar, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y no me resta más que agradecerles el favor de su atención, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo proyecto, muchas gracias, bye!